¡Hey que pastor! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Super Rega Spectral Estamos en el mes de noviembre, vamos a terminar hoy todos los partidos del año 2024 Antes de comenzar con el mercado de invierno, un mercado en el que no creo que haya mucho movimiento Ahora son las salidas sobre todo, pero llegadas, en principio, nada Tenemos hoy 7 partidos, iban a ser 6, pero bueno, como avanzamos una ronda en la de fake-up Tendremos otro partido ahí de Copa y, a ver, son 7 partidos, no voy a hacer 2 episodios para 7 partidos Y creo que me apetece acabar el episodio justo antes de entrar a América de invierno Lo haremos así, 6 partidos en liga, aquí los veis, Sydney, Alain, Filadelfia, Unión, Let's, Poznar, Duke Split Y, eh, Western Sydney Wanderers Y en Copa nos enfrentaremos al Al Nasser, el Al Nasser, si no me equivoco, está en segunda división Vamos a perder, eh, no vamos a ganar al equipo del bicho, creo No lo sé, sería raro, sería... va a ser difícil, va a ser muy difícil Sacaremos suplentes en este partido, tomaremos con calma Y luego, en esos partidos de liga, pues intentar seguir sumando puntos Para mantenernos en la parte alta de la clasificación Vale, van 19 jornadas Son 23 en la primera vuelta, quedan 4 partidos de la primera vuelta Vamos a comenzar hoy también la segunda vuelta ya Y, bueno, pues a ver cómo acabamos esa primera vuelta Yo creo que podemos acabar en puestos de ascenso directo Vamos a necesitar ganar, eh, pues de los 4 partidos, 3 al menos Pero creo que estamos en disposición de hacerlo No hay mucho más que comentar, la verdad El equipo, bueno, pues de vez en cuando habrá jugadores cansados Los aprovecharemos para rotar Y poco más Vamos al primer partido Partido contra el Al Nasser Es la segunda ronda de la FA Cup Y lo normal es que caigamos aquí Es un equipo que está dos divisiones por encima Va a ser muy difícil competir aquí Rotaciones, pues las que he podido, la verdad Los suplentes estaban bastante cansados la mayoría Pero bueno, he puesto alguno He puesto algún reserva Juega Demetiu, juega Oliver He cambiado de portero para la Copa Acman en el medio Camacho, que volvió de lesión Necesita ir ganando soltura Y sin más Al Nasser, Piratas del Estrecho Ronda 2 de la FA Cup Gol del Al Nasser Mucho han tardado, la verdad Mucho han tardado en hacer gol Buen centro en el whisky Erzungur Que remata en el punto de final Y marca el empate a uno Estamos empatando al Al Nasser Esto es surrealista Gol del bicho Que destruye a Smars Ojo a Erzungur Lo va a tirar al muñeco Y nos vamos a ir perdiendo Dos a uno al descanso Pero la verdad que Estamos compitiéndolo bien La verdad A ver El Al Nasser ha tenido ocasiones Ha podido meterle a jugar a otro goles Sí Pero hemos llegado Hemos llegado Hemos tenido a las nuestras Hemos hecho un gol Y podríamos habernos quedado También nosotros Alguno más No creo que vayamos a empatar Otra vez Pero Y sí, sí Uff Pues hasta aquí hemos llegado Marcó el Al Nasser El tercero Llegado del partido Estamos Fuera de la figa Era Era lo normal Era lo lógico Gran partido De Smars en la portería Creo que arriba Tampoco hemos estado mal Hemos llegado Hemos llegado Ha tirado ellos 12 Y nosotros 8 Es que hemos estado ahí Goles esperados 2 con 8 ellos 3 con 2 nosotros Es que hemos estado ahí Al final acaba 3 a 1 2 goles de distancia Tal No hemos estado tan lejos No hemos estado tan lejos Gran partido de Smars Que encaja 3 goles Pero La verdad que ha hecho Muy buenas paradas Y Oye Es que se va a ganar Se va a ganar la titularidad 8 paradas 8 paradas Eso ha hecho Smars En el partido Bueno Nada 3 a 1 Contra el Al Nasser Se acabaron las copas Ya Solo Queda liga Hay oferta Por uno de los canteranos Son 150 Yo creo que en los 180 No En los 180 Nos tenemos que mover Amigo En los 180 Si eh A ver cuánto ofrece 140 Pero como Vamos a poner menos Lo que me estabas poniendo antes Mira 150 Te lo venda Hemos negociado Nada Porque ha acabado aceptando La misma oferta de instalación Que antes Y ojo Que tenemos informe del ojeador 4 jugadores No se si caben Gonzalo Morillo 93 máximo Y no No caben Vale Pues de nuevo Tendremos que hacer Limpieza en el pijal Vale He estado revisando un poco Este que tiene 80 máximo Pues va a primer equipo La verdad 80 máximo Entre 68 y 80 Lo normal es que vaya Es de 68 Subiendo un poco Y el 80 bajando Es decir No va a llegar ni a 80 Luego Yo hago el 71 máximo También Hugo López 69 máximo Y esto No se Creo que por ahí Más o menos Lo tenemos cerrado Y el caicedo este También El caicedo este También lo vamos a subir Es anti caicedo 80 máximo 72-80 Este por lo menos Parece que es de los De los mejorcitos Y con esto Hemos hecho hueco Para firmar a estos Estos tienen mal potencial Así que En el próximo informe del ojeador Volveremos a subir A estos que Tenga mal potencial A los que Durante este mes Su potencial haya bajado Y sea malo Y a los que Tienen 15 años Hayan cumplido a lo mejor 16 o alguno Y puedan subirlo también Para venderlo Pues hay oferta Por Joao Spectre Y ya era hora Y ya era hora La verdad Tío Que voy a hacer oferta Por estos jugadores Me habéis dicho algunos Oye Deberías venderlos Por un precio más alto Porque al final Estás pagándole el salario Durante un tiempo Vea Da igual Sé que perdemos algo de dinero Por ese salario Que le hemos estado pagando El tiempo gastado al club Pero bueno No pasa nada Vamos a asumir Que es despreciable Y solo vamos a recuperar Lo que hemos gastado La prima de fichaje Después de este Ya solo queda uno Ya solo queda uno Más Por vender Vamos con un once Un poco de circunstancias Con bastantes cambios Arriba cambia los cuatro Bradley y Martin Sahani Expósito Berezovski y Eisfel En el centro del campo Entra Ahmed Como central Juscelin de lateral derecho Hago estos cambios Porque están cansados El resto No por otra cosa Hay titulares Que no juego tampoco Contra las delantes Pero que no están recuperados A tope para este partido tampoco No sé que están haciendo La verdad No sé que están haciendo Tío Estos jugadores Tienen que mejorar La resistencia Es necesario A ver Lo único bueno Pues que el Sydney Es de los peores equipos De la liga Pero el once Que sacamos Es peligroso Uff Que buena bola de expósito Para Hany Que entra en carrera Hany 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 No podías fallar esta Marcamos el primero Al descanso 0-1 Con ese gol De Hany Podríamos haber marcado Alguno más Hemos salido ocasiones Hemos tenido llegadas No me gusta Que tengamos el resultado Tan corto Pero la verdad Es que estamos dominando Lo normal es que Metamos uno Pero este juego Es como es Y de repente Te llega el Sydney Hay una empanada Defensiva Y la llevamos Ahí a mano Tío El portero este Guinés Resultado corto Pero justo Victoria frente al Sydney Y tres puntos más Tres puntos más Tío Hemos podido meterle Cinco Sí Hemos podido meterle Cuatro o cinco goles La verdad Pero el portero Se ha lucido No sé quién es el portero De Sydney Pero ha tenido el partido De su vida No se lleva el MVP Porque se lo lleva Hany Pero vamos Este hecho Paradas Por favor Saca unas paradas Cinco paradas Bueno Menos que es Mars antes Pero también son unas cuantas Bueno Victoria Tres puntos Hasta aquí Pablo Herrera Vendido 150.000 euros más Por un jugador de la cantera Vamos a enfrentarnos Al Ain Uno de nuestros mayores rivales En la primera temporada De hecho Creo que no fuimos capaces De ganar en ningún partido Es el momento de hacerlo Estamos en una temporada Increíble Estamos ahora mismo Co-líderes Con el Copenhague Y es el momento de ganar Cambios Entra Oliver en el lateral izquierdo Entra Mariano Gómez Como central Y ya Bueno y es Mars en la portería Pero porque estamos ahí Rotando entre Mars Y Letelier Letelier ha estado bien En el partido anterior Pero creo que Es Mars merece oportunidades Vamos a ir haciendo Rotaciones en la portería Que vayan jugando los dos Y vayan compitiendo Por el puesto Partido en casa Contra la Arain Es el momento De ganar Buena jugada Esta Al muñeco Y el rechacer Es un gol dentro Vale Voy ¿Qué ha hecho el portero? No lo sé Pero se ha comido Ese tiro de Pavelka Que es el segundo Se ha acabado la primera parte Dos a cero Al descanso Ganando la Arain Parece Y voy a decir Parece No quiero adelantarme Pero parece Que por fin Vamos a ganar Esta es buena Vienersungur Para mano a mano Disparo cruzado Vaya mano Se ha acabado el partido Ganamos dos a cero Y por fin Fin Hemos ganado este equipo Buena victoria Buen partido Y a seguir a por más Joao Spectre sale Solo queda Uno por vender Y aquí Tenemos Si yo no me estoy equivocando El último Van Spectre Que por 12.800 Ahí está Lo vamos a vender No sé qué Pues Los Ángeles FC Los Ángeles FC Ok Pues este es el último Vamos a enfrentarnos Al Philadelphia Union Que está bajo la clasificación Va a jugar Berezovsky A Kman Eichfeld El doble pivote A Hany En el medio izquierdo Y vuelve Letería de la portería En esta rotación Continua Que vamos a hacer De los porteros Vamos a por otro partido más Creo que podemos hacer Otro partido con portería Inbatida Y con victoria Buena bola de gala Que el Eichfeld Que entra A reventarla con todo Uy 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 Como han ido Despejar Gallagher Que se ha metido Por medio Y Eichfeld Que otra vez Llegando al área Vuelve a aprovecharlo Para marcar el segundo Que buena bola Para el Zungur 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 Para el tercero 3 a 0 Al descanso Contra el Philadelphia Union La verdad Que estamos haciendo Un gran partido Se nota que es un rival De poco nivel Van abajo A la clasificación Y es normal Uy Ese balón Suelto de Eichfeld No ha llegado Pero si lo ha hecho Camacho Ya con el portero vencido Para meter el cuarto Estamos aquí goleando Tío No sé quién es este señor Pero acaba de hacer Un golazo increíble Plaza aquí De golea Despósito Para hacer el quinto gol Ese partido Con más goles Que hemos hecho nunca Pues se acabó el partido Y goleamos Y ganamos al Philadelphia Union Ha sido nuestro mejor partido Al menos en cuanto a resultado 1 a 5 Gran Gran partido Oferta por uno de nuestros Canteranos 510.000 Ojo que este Parece que le vamos a poder Sacar pasta Vale 600 parece que no 550 520 Vamos a aceptar Vamos a aceptar Los 520 Que mejor esto que nada Van Spectre Si no me equivoco Es el último ya que quedaba Por salir Se va a Los Ángeles Football Club Y con esto Ya hemos cerrado Todos los espectros Cada uno En un equipo Por ahí repartido Vamos con el siguiente partido Será contra Lech Podnan En casa Y bueno Algunos cambios he hecho En la defensa Sobre todo Berezovsky y Juselin Entran en la defensa Smars en la portería Y a Hany En la banda derecha Por Camacho Vale Son los cambios que hay Para este partido Jugamos en casa Lech Podnan Otro rival Que está más o menos Ahí en la mitad Baja de la tabla No voy a decir otra vez Opciones de golear Pero creo que sí Tenemos opciones De volver A sumar 3 puntos Por su Un gol Balón suelto Gallagher No hay fuera de juego No hay fuera de juego No hay fuera de juego Es gol de Gallagher Vaya golazo Ha metido un sac No sé Ha cogido el balón Ha arrancado Nadie lo ha parado Tiro a reventar Y 2 a 0 Vamos 2 a 0 Al descanso Ganando otro partido más Y que siga siendo así Tranquilidad del partido Y a ganar No hay fuera de juego Y vaya golazo Acaba de clavar Y van a ver A ver que penalti ha sido este A ver que penalti ha sido este Porque el defensa estaba ahí No, no Quiero verlo repetido Es verdad El defensa estaba ahí ¿Y qué hace? Desaparece Vamos a verlo Vamos a verlo Pero vamos a ver Si es que ha intentado atravesar a la defensa No le ha entrado No le ha hecho una entrada Es que No puede atravesar a mi jugador Pero si se ha liado con el balón el solo Sinceramente a mí esto no me parece penalti A mí esto no me parece penalti Pero bueno La va a tener el Lech Fondant para el 1-3 Total Buena bola para Espósito Vaya misil de Espósito desde la frontal Para marcar el cuarto Se acabó el partido Volvemos a ganar Y a golear 4-1 Lech Fondant Seguimos Y seguimos Y seguimos Arriba la clasificación Y seguimos rompiéndola En esta cuarta división Como estamos haciendo en esta primera vuelta Ha terminado la primera vuelta Y vamos a aprovechar este momento Para repasar Cómo está la clasificación En este punto de la temporada Sin en última posición Helsinki Lech Fosnam Humbagán Firadelfia Union Cardiff Sandrock Rover Salzburgo Whitecaps Wanderers Sandon Dysan Young Boys Esparta de Praga Hasta ahí Bueno hasta Young Boys Realmente es la mitad baja de la tabla Y a partir de aquí Del duodécimo de Esparta de Praga Comienza la parte alta Esparta de Praga Tenemos a la Poel Malmo Independiente Azduke Split Y aquí entran ya los del playoff Shakhtar Donetsk 37 puntos Los mismos que el Azduke Split Que está afuera Araín Bodoglind Racing Estamos en el top 3 Friburgo Aquí estamos nosotros Piratas en el sector 48 puntos Igualados Colíberes Con el Copenhague 48 puntos Cada equipo El Copenhague Me saca 3 4 perdón La diferencia de goles Esa es la diferencia Que tenemos en este momento 4 la diferencia de goles Es lo que nos separa De ser líderes De la competición Pero tenemos ya 6 de ventaja Con el tercero Y tenemos 11 de ventaja Con el primer equipo Fuera del playoff Es una distancia Muy interesante Que hace pensar Que al menos Parece Que acabaremos En puestos de playoff Esta Esta temporada El Copenhague Solo ha perdido un partido Ha empatado 9 Nosotros hemos ganado Un partido más que ellos Somos el equipo Que más ha ganado 6 empates 3 derrotas Está bastante bien Está bastante bien 46 goles a favor 45 lleva el El Copenhague Somos el equipo Más goleador Después de esta goleada Última contra el Xfotland Y bueno En cuanto a goles Encajados Si que estamos un poco Más lejos El Friburgo 21 Nosotros 27 6 más Estamos ahí No está nada mal Vamos a enfrentarnos A la Duke Split En la que puede ser Nuestra quinta victoria consecutiva Ojalá o sea Cambios en el equipo Pues ha entrado Berezovsky en el medio Akenman en la media punta Espósito en punto de ataque Y Letelier Que vuelve a la portería En esa rotación Como digo Que estamos haciendo Los porteros Vamos al lío Piratas al estrecho A Duke Split Vamos a por la quinta consecutiva Bueno ahí está Espósito Saca 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 el primero Venga Vámonos Ahí está Esta es buena Berezovsky Llegando para asistir A Espósito Que hace el segundo Vamos ganando Otra vez En algo que se está convirtiendo Una costumbre 2 a 0 al descanso Ganando a la Duke Split Queda la segunda parte Para tomarla con calma Para sacar algunos suplentes Y para cerrar este partido Tranquilos Bien Ha estado bien La Duke Split en esta Pero Cuidado Cuidado Que se ha puesto un gol No sé quién es este señor Que acaba de meter este gol Con la Duke Split No entiendo nada No se han empatado A 5 del final Vamos Espósito Vaya golazo de cabeza De punto de penalti Ya está Ya está 3 a 2 En el 90 Se ha acabado el partido Se ha acabado Ni una ocasión más Que no se juegue Ni un segundo más En este partido La verdad Tiempo cumplido La hora La hora Pita Pita Ya está en el centro de campo Vale joder Wow Nos la había liado Nos la había liado Los 2 de split Al final Con ese empate En el 85 Pero hemos conseguido marcar En la No No ha sido la última Porque ha habido una más Que no han hecho nada Pero Casi la última Ha sido en el 90 Cuando hemos marcado el 3 a 2 Lo ha hecho Espósito Que con el deulete Y la asistencia MVP del partido Y Joder Y nos ha dado la victoria Grande Espósito 3 a 2 Otra victoria Antes de Meternos Al Último partido De este episodio Vamos a revisar Las estadísticas En la primera mitad De la temporada Porque el último partido Es el día 31 Y después de ese partido Hay jugadores que salen De la plantilla Entonces vamos a hacer Un repasito rápido A lo que ha sido Esta primera parte De la temporada Bueno Tampoco nos vamos a parar mucho Vale Simplemente enseñar un poquito Por aquí encima Las estadísticas De nuestros jugadores Que veáis un poco Que son los que más han jugado Goles que han hecho Porterías a cero Asistencias Y Un poquito más La verdad Un repasito así rápido Y sobre todo También para ver Bueno Cuando se haya ido Algún jugador Que yo pueda recoger Las estadísticas Esta Primera parte De la temporada De hecho Debería quitarme De aquí la cámara Debería quitarme De aquí la cámara Y debería empezar Desde ese cero No pasa nada Lo hacemos rápidamente Vale Vamos a ir pasando Uno por uno Los jugadores Y bueno Comentando Que podemos comentar Que Smarts Ha hecho dos porterías A cero en ocho partidos Por 5-21 del atelier Tiene mejor promedio Smarts ¿No? Creo que por poco Pero un poco mejor De promedio Sí que tiene Ahora va a jugar De hecho Smarts El próximo partido Y creo que está dejando Buenas actuaciones Se está ganando El puesto Poco a poco Luego Mira Unzac Ha hecho 6 goles Había empezado Poco goleador Pero en este tramo Final ha hecho Algún golito Ackman Eisfel Mira 9 goles Generados Ackman Ahí está La perla turca La perla turca Junto con Erzungur Que ha hecho 9 goles 9 goles En 16 partidos No está nada Nada mal Es un muy buen Promedio Y 5 asistencias No está nada Nada mal A Hany Que bueno Ha aprovechado Poco sus oportunidades De titular Que han sido bastantes Creo que podría haber Generado más goles Martins Ahí está 4 asistencias Ha dejado Es un jugador Que no tiene Ni tiene potencial Ni nada Pero está jugando Deja asistencias Antes ha puesto El centro ganador Un crack 11 golitos Lleva Sam Galaguer Nuestro delantero Titular 11 goles Y 4 asistencias En 17 partidos También son buenos números Y 7 7-4 Para Espósito Bueno pues aquí veis Un poco Los mejores En cuanto a asistencias Sackman Subodovsky Erzungul A Hany Son los que más Y porterías a 0 Pues en 5 En 5 más o menos Son las máximas Que ha acumulado Uno de nuestros jugadores Bueno Esto es lo que nos ha dejado Esta primera mitad De la temporada Vámonos al último partido Del año Que será contra el Wanderers Último partido del año Y de este episodio Vamos a enfrentarnos Al Wanderers Fuera de casa Bueno Rotaciones Sí, sí que hay La defensa sobre todo La he cambiado entera Luego Eisfel entra De centro del campo Martín Sajani En las bandas Y bueno Pues es el último partido De varios de nuestros jugadores Que ya están vendidos Para el mercado de invierno Que saldrán Justo después de este partido Y se van a despedir Ahora del equipo Espero que lo hagan Con otra victoria más Llevamos 5 consecutivas Podría ser esta La sexta Empate a 0 Al descanso Hemos hecho una primera parte Bastante flojita Estamos muy espesos arriba Generando poco O nada Ya lo veis No hemos tirado Vamos a ver Vamos a ver Si no hay que cambiar Un par de cosas Es buena esta Galaguer El disparo Bajo Que mano ha sacado A ver A ver que yo me entere A ver que yo me entere Porque después del pelantito Que han pitado antes Ahora esto No ha sido nada Vale, vale No, no Yo es por saber Después del pelantito Que no nos han pitado antes Que nos han pitado A nosotros en contra antes Ahora eso no ha sido nada Ojo Me puede ser buena esta Yo Espectre Vamos ahí Vamos ahí Ese disparo cruzado En el 78 Nos quedábamos ya sin tiempo Y marcó Su último gol para el equipo Tiempo de descuento Con el portero arriba Para rematar Espérate que tenemos la gracia Bien Sacamos ese balón Vale, vale, vale Ya la bola es nuestra Ojo, está el portero fuera de la portería Está el portero fuera de la portería ¿Se va a jugar a tirarles aquí? Eh, no No tira nadie No tiráis No tiráis, tío Se acabó el partido Ganamos al Wanderers por 0-1 Y sumamos la sexta Victoria Consecutiva Partido duro, eh Partido duro Partido que hemos tenido que trabajar El Wanderers al final Es un equipo que había caído De la tercera división, eh Cuidado Eh, MVP para Spectro No, no, no No sé cuál es este Jogado Spectre Jogado Spectre Que es el portugués Es más por ahí también Que en el segundo mejor valorado Hemos tirado dos tiros Eso sí, eh Ha sido un partido muy duro Muy trabajado Y en el que hemos conseguido Una gran victoria Y con esto Entramos En el mercado de invierno No vamos a hacer ya nada más Ningún partido más en el episodio de hoy Pero simplemente hacer un repaso Manager del mes de diciembre Hemos ganado todos los partidos Del mes de diciembre Histórico esto Y por aquí los que han salido Eh, muchos canteranos Y los Spectros Básicamente Jugadores importantes Que estuviesen en la rotación Y tal Creo que Bueno, Ahmed Ahmed ha jugado sus partidos Y sobre todo Oliver Oliver al final Era el cuarto lateral De la plantilla Ha jugado bastantes minutos Y estaba en la rotación Digamos Eh, con estas salidas Puede que haya algún fichaje Sobre todo porque Bueno, sobre todo con la salida de Oliver ¿Vale? La de Ahmed no tanto Y el resto son Eran reservas Pero, eh La salida de Oliver Sí que abre la puerta a fichajes Y yo durante este tiempo ¿Vale? Desde que acabamos el mercado de verano Hasta este punto en el que estamos ahora He estado ojeando jugadores libres Y, bueno Pues hay algunos Interesantes Hay algunos interesantes Que quizá Podrían llegar al equipo Hablamos por ejemplo A ver si encontramos al primero Este no es libre Bueno, este queda libre Este queda libre Josipeleth Pero sí que A ver si llegamos Eh He visto alguno Donde está los libres Por favor, mira 70 de media Iker Undabarrena Pues hombre Con 70 de media Es que No solo sería Un gran fichaje Es que quizá sería titular En el equipo Y si no quizá Es que sería titular en el equipo Este jugador Y luego por aquí otro de 70 Centrales también de 70 de media Por ahí Hay cositas ¿Vale? Hay cositas Y lo veremos en el mercado No me gusta mucho Poderme en el mercado de invierno Pero Aprovecharemos Los huecos que haya Siempre con ese límite De 25 jugadores inscritos Como máximo Veremos cuántos No sé cuántas plazas Han quedado realmente Dentro de los 25 Ahmed seguro Oliver otra Y yo diría que poco más ¿No? Yo diría que han quedado Esas dos Si os fijáis en los dorsales Sí, han quedado esas dos Bueno, pues tenemos Del límite Dos fichajes ¿Vale? Del límite Dos fichajes Siempre que no vendamos a otro Como Barrows Por ejemplo O No sé quién más De Betrieu O Begum Si vendiésemos alguno de estos más Pues es más hueco Que generaríamos en la plantilla Y aparte de esto Letelier acaba contrato Y habrá que buscar Pues no sé si su renovación Supongo que sí Su rendimiento no ha sido malo Es verdad que tiene 34 años Pero no ha rendido mal No tiene por qué Dejar el equipo Al final de la temporada Ya lo veremos Ya lo veremos todo esto En el siguiente episodio Que será dedicado No voy a decir Dedicado plenamente al mercado Porque habrá partidos Pero sí que Bueno Mira Hay cuatro partidos en este mes Pues probablemente hagamos Los cuatro partidos del mes Y el mercado Y el mercado ¿Vale? Este episodio ha tenido siete partidos Pues el siguiente va a tener cuatro Pero además el mercado Que eso nos quita también muchísimo tiempo Nada más Espero que os haya gustado este episodio Puedes dejar un like chicos Y nos vemos en la próxima Dos horas casi Dos horas casi yo aquí Jugando para este episodio Tenedlo en cuenta Adiós Subtitulado